No nos volvamos a encontrar Una dama cuando se equivoca siempre pide perdón Y no fue su nieta la que le rayó la camioneta a la Tichi ¿No? No Y yo que tanto la reté ¿Quién fue por la miércoles? Fue la... No, a mí no me gustan los chismes Lo único que le voy a decir es que Casi nos fuimos del barrio por ese evento No, 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 no Usted no se me va Bastante nos cuesta contarnos para que pase eso Usted no se va de aquí por ningún motivo Uy, Benito No le conocí a ese lado tan autoritario Es que hay muchos lados que usted no me conoce Ya, no me ponga nervioso Ya ¿Cómo se quedó su resfriado? Eh, si usted me va a venir a cuidar Le diría que estoy... ¡Gravísima! ¡Qué bien! Hola Don Benito Eh, estoy buscando a la margarita, ¿está? Al tiro Una margarina, por favor No No Don Benito, a su nieta La margarita Ah, la margarita Esa sí que está Ahí está ¿Va a pasar? Sí Permiso Felipe, donate ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Lita, hola Yo lo llamé O sea, el Felipe es mi profe Doctor Sí, eso Permiso Ayúdame Qué tremendo partido Se perdió mi familia ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¡Ay, la tele no! Yo no vivo aquí Yo lo voy a entender Yo lo voy a entender Eh, Quique ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que mi dependiente Estaba cerrando ya tarde en la noche Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Un poquito? ¿Llorar? Claro Me cuesta, pero Me haría empeño Sí A ver Un poquito más Perfecto, lo grabamos Cuéntenos ¿Qué fue lo que pasó? A ver Un poquitito Bueno Pasó lo siguiente Nos robaron todo Toda la plata Estoy feliz Y me machucaron Con todo el cuerpo Desde aquí A los tobillos Por eso yo quiero ¿Cuál es mi cámara? La que está sucediendo Por eso yo quiero Dirigirme a los clientes A la gente Al público en general Que vengan a comprar aquí A la panadería La marracheta De Don Benito Gracias por venirme a dejar Gallardo Usted sabe que yo no soy Acostumbrada a la delincuencia Y estos tipos Pueden estar ocultos En cualquier parte Señora Alita Quédese tranquila De verdad O sea Ya estuvieron los carabineros Aquí Esos desgraciados Ya no deben andar por acá Yo no estaría tan segura Capaz que nos tengan Echado el ojo Como tenemos cara de gente Gente con plata Quise decir No, claro Por supuesto Bueno, ¿sabe qué? Usted quédese tranquilita Aquí en su mansión Cualquier cosa Me manda el mozo A avisarme ¿Ya? No, no Por favor Por favor Quédese Quédese Mire que somos puras mujeres Y tenemos tanto miedo Sí, pero es que yo también Tengo a mis cabros solos Al lado Entonces tengo que ir a cuidarlos Ya, pero por lo menos Hasta que llegue la Tichi Usted sabe cómo soy yo Me puedo desmayar En cualquier momento Y además ya me estoy Ya Tranquila Oiga Sí, ya Bueno, me voy a quedar Hasta que llegue la señora Tichi Ay, gracias La voy a llamar enseguida Para contarle lo que pasó Y que se venga enseguida Usted siéntase como en su casa Prenda la tele si quiere Se sirve algo de la cocina Así no conoce solamente el balcón A ver A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Cuéntele a su abuelita Lita Cuéntele ¿Qué? No, Lita, ¿qué? Que Felipe ahora ya sabe Que me metí con Salvador Y todo mal Está demasiado enojado No me va a perdonar nunca ¿Ya reconoció que el beso que yo vi Era de verdad? No se preocupe Mi amor la va a perdonar El amor lo perdona todo No, Lita Yo estoy segura Que no si está demasiado enojado Como desilusionado de mí, ¿cachai? Como, no sé Yo siento que perdí su confianza Para siempre Ay, mira Lo mismo le pasaba a tu abuelo conmigo Ese pobre hombre Tuvo que tener tanta paciencia Antes de casarse conmigo Porque yo era igual de loca que tú ¿Cómo? ¿De verdad? Oye Pero Pero Lita ¿Te metí ahí con otro gallo? Ay, no ¿Cómo se te ocurre? Pero eran otros tiempos No Yo coqueteaba con todos Me encantaba que me encontraran Regia Divina Estupenda Bailaba como Pirinola Y los tenía todos muertos Detrás de mí ¡Qué buena noticia! Contenta debería estar, pues No, mamá No estoy contenta Porque esta sensación De que hay algo turbio Me molesta Ay, pero es José Antonio No quería tener noticias de él Bueno Estas son noticias de él, pues Entienda, Tichi Él está con problemas Problemas, mamá Problemas José Antonio Es un delincuente Y está prófugo de la justicia Por eso le volví la plata Ay, pero es que tontería más grande ¿Cómo tampaba? Por Dios Con todos los problemas que tenemos Y usted haciéndose la orgullosa No es orgullo, mamá No es orgullo Sencillamente no quiero tener que ver Con la ayuda de José Antonio Ayuda de José Antonio Por Dios Usted está sonando como una mujer separada Tichi Él le está mandando el dinero Que le corresponde como esposa Pero yo no quiero tener nada que ver Con su plata, mamá Entiéndalo José Antonio va a volver Y lo van a meter preso Y yo no quiero tener nada que ver Con su negocio sucio Ay, negocio sucio ¿Por qué le importa? Chile está lleno de gente Que hace negocio sucio Lleno de ladrones Pero Ay, bueno Y en realidad no son ni siquiera robos Son movimientos de plata Nada más Mamá Yo ya sé lo que es ganarse la plata honradamente Y entonces Si todos los lujos que teníamos antes Venían de plata sucia Les juro Que prefiero vivir así Como ahora Yo no puedo estar más en desacuerdo con usted ¿Qué importa de dónde venga la plata? Lo importante es tenerla Usted se está poniendo demasiado hombrada con ese tema La plata es cosa de hombre Yo ni siquiera sabía en qué trabajaba su papá Yo no me puedo hacer la lesa, mamá Entienda Mi vida dio un giro en 360 grados ¿Cómo no lo entiende? 360 grados Entonces está donde mismo, pues Pinche ¿Usted está consciente de que su marido puede aparecer en cualquier momento? Incluso mañana mismo ¿Está preparada para eso? Mire mamá He esperado tanto a la vuelta de José Antonio Que ahora que está a punto de aparecer No sé si quiero verlo ¿Pero qué está diciendo? Por Dios, está loca ¡Ay mamá, pero! ¿Aló? ¿Benito? ¡Ya! Voy enseguida Voy un ratito a la panadería Pero es cortito Usted mientras tanto se ducha Se mete en la cama Y se me pone a rezar ¡Qué harta falta que le hace! Señora Lidia Pase, por favor Vamos a empezar Ya Sí, van a empezar a la televisión ¿Me puedo sentar? Sí, sí, sí Ganes ahí, ganes ahí Ganes, ganes Ganes Plata Estoy feliz Y me machucaron todo el cuerpo Desde aquí A los tobillos ¡Qué vergüenza! Me salió en la tele Y en bata, por favor Oye, ese ángulo no me favorece para nada Mira la verdad Es que se me ve ¡Horrorosa! ¡No! Pero se ve muy bien Se ve de pernúquia No sea mentiroso, Benito Se me acababa de sacar el maquillaje Oiga, por Dios Ojalá no me haya visto nadie Pero nadie ¡Nadie! ¡Není, salirre! ¡Aló! ¡Aló, není! ¡Tantas lunas lindas! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡No! ¡No! No, pero ¿Cómo se te ocurre? ¡No soy yo! No, oye Si yo estoy en Europa En Italia En Milán Para más señas Oye, estoy almorzando Con Vitorio Un italiano que te muere Así que mejor corta, linda Porque te va a salir carísima La llamada Oye, ¿te fijaste que Don Benito aquí parece Que no es el único Buen actor, ¿ah? No, para nada Igual da lo mismo Si después yo subo el video Al Face Y todos nos hacemos famosos Quita mi parte Quita mi parte Que no quiero que me vea Nadie más Se la podemos y tal, ¿no? Le ponemos un cuadriculado En la cara Para que no se calle Que es ella Claro, sí Sí Ojalá recuberemos La plata Que nos robaron Con este noticiero Lo recuperamos Miércades Esa es mi nena, nena No, vecino Aquí no se fía Usted lo sabe ¿Qué te puedo ofrecer, amorosa? ¿Quiere? Deme cualquier cosa Porque la verdad Es que yo vengo a ver A Don Benito Permiso ¡Ay, Don Benito! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto es verlo Pero ¿sabe lo que pasó? Que anoche no vi en la tele ¡No! Sí, en una tele gigante Y se veía de lo más mono Usted ¿Pero quiere que le diga algo? Dígame La tele no le hace justicia Si usted se ve mucho mejor en persona Yo le digo lo mismo Usted en persona Se ve mil veces mejor ¿Sabe qué? Yo estaba pensando Que podía invitarlo a mi casa Para que me cuente del asalto Y para que... Oiga, doña Lucha Aquí están los suyos Son mil doscientos pesos Ya Págueme Hijo racional Tengo mil nomás, señora No me importa Así nomás tienes el lobo Que te vamos a luchar Oye El año nuevo El año nuevo es el 31 de diciembre Menos abrazos Que esto es una panadería No es el Café Paula Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Disculpe, discúlpeme Disculpe, don Benito ¿Qué se sabe? Hospital público La cuestión Hacen el escaneo en la cabeza No, fue complicado Pero sabe una cosa Mientras esté bien Hay que estar contento Atiende al público Mientras yo hablo con... No sé, vamos a la señora ¿Qué? Dígame Ay ¿Lo estoy haciendo bien? Muy bien Muy bien Pero sabe una cosa La noto media rara Media guapa ¿Qué guapa soy? No, guapa en cuanto a genio Porque parece que está media celosa ¿Celosa yo? Yo nunca he sido celosa Y menos de mujeres que no me llegan ni a los talones Ah, no, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Eh, disculpe, don Benito ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mañana también voy a llegar un poquito tarde Porque es que... Tengo que ir a buscar el escaneo ¿Está bien? Disculpe No, no se preocupe Yo lo vengo a ayudar de todo corazón ¿Qué me digan? Sí, sí, sí Gracias, Dios mío Usted es un ángel caído del cielo No sé cómo pagarle Esto es que está haciendo con mí Ah Siempre ocurre, ¿sabes qué? Le voy a hacer una invitación Y lo va a pasar muy bien Va a ver todas las estrellas del cielo ¿Qué le van a ir? ¿Qué está? ¡Feliz! ¡Uh! Solita, déjeme persinarme Parece un ángel Oye, chiquitita Avísale a tu abuelo que estoy lista, ¿ya? Yo lo tengo a ti ¡Lata! Ay, que se ve bien así, señor Alita Ay, me cuesta lo primero que pillé en el closet ¿A dónde? Pero parece que es un matrimonio así con Don Benito ¿Para dónde van? Ay, no sé Se supone que es una sorpresa No me quiso decir ni una sola palabra Lo único que me dijo Es que pensaba Lucirse conmigo Miren los don Benito Se las trae un gran don Benito Es una caja de Pandora tan misterioso ¿Quién sabe dónde me va a llevar? Bueno, linda la sorpresita que me dio, pues Usted tenía del año que le pidan, ¿ah? ¿Pero qué le pareció la sorpresita? Oiga, los ojos le brillaban con esto del... Del boliche Sí, completamente sorprendida, oiga Claro Yo me había pasado todo tipo de películas maravillosas Todo, menos esto Ah, pero sí, este es un maravilloso Muy lindo Va a ver, usted Ahora le toca lanzar a usted Yo fui campeón de San Fernando No me diga Siete años campeón Ay, qué maravilla Qué cosa más tonta Ahora le toca a usted Pero si yo nunca he jugado esta tontera, oiga Mire, le vamos a poner una malla para los viejitos Yo creo que sea necesario Bueno, pero no debe ser tan difícil A ver, ¿qué tiene que tomar? Mire, como ven con pie a pie ¿Como quién? Miren lo más fuerte Te cuento, te cuento A la una A las dos Y a las tres Ay, 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 ay Ay, me curé los dedos Ay, me maldito Ay, ay, ay Ay, qué horror Ay, 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 ay